Sin sumar puntos, 1 a 0 perdieron los Guerreros del Sur el jueves en la noche contra su similar de la Asociación Deportiva San Carlos. Ya con ese son 7 partidos perdidos de manera consecutiva, empatando solo uno y donde los goles no existen. El equipo generaleño se ubica muy por debajo en la tabla de posiciones, en la casilla 11, sumando apenas 14 puntos, alrededor de la cuarta parte que acumula el líder, el Deportivo Zapriza, que son 52 puntos. Esos son los últimos resultados. El municipal Pérez de León perdió ayer y también el 12 de noviembre contra Zapriza, 4 a 0. El 8 de noviembre empató a 0 contra Guanacasteca. El 4 de noviembre tuvo otra pérdida y por goleada de 4 a 0 contra Sporting. Si nos vamos para octubre, también los resultados fueron malos. El 28 de ese mes perdió 0 a 2 contra Grecia. El 22 de octubre Santos le ganó también 2 a 0. Igualmente, la Liga Deportiva Alajuelense lo derrotó con 2 goles a 0 el 18 de octubre. Según datos de la UnaFood, en agosto el equipo tuvo un triunfo, 3 derrotas y 2 empates. Para septiembre sumó solo un triunfo, tuvo 5 derrotas y 2 empates. En octubre también un triunfo y 4 derrotas. Y en lo que vamos de noviembre, 3 derrotas consecutivas. Por lo que el rendimiento del equipo es malo y los resultados positivos no se acercan. El siguiente compromiso será cesado cuando reciban el club Sport Cartaginés.